Les juro que parece una película de terror, o sea, agarro mi celular y veo todas estas cosas que estoy viendo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Así que nada, bueno, por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, en Barcelona, visitando amigos, porque terminé de hacer algo que fue increíble, fue un re proyecto que... Estuvo buenísimo, no puedo decir nada, encima por contrato, porque no, no, no se puede ya se enterarán más adelante, pero... Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones lindas ahora. Pero bueno, todo pasa, supongo. Pero bueno, eso, simplemente quería... Aparecer por acá. Porque ya vi mi celular explotado, tengo el WhatsApp. Que... Que me explote, entonces respondo una sola vez por acá. Y... Y me olvido y desconecto. Gracias igual a todos los que mandan amor. Obviamente a toda mi familia, a mis amigas. Tengo gente hermosa alrededor. Tengo una vida que me encarga y la creo todos los días que sea linda. Pero bueno, y ojalá, ojalá, ojalá lo dejo y se termine ya, porque eso tampoco es justo para nadie. Para nadie. Eso... Eso... Uno... Y. Turen... Îngotar... Y. Y.